y amigos de youtube en este vídeo le diré cómo jugar juegos de gameboy advance ok comencemos con el vídeo ok lo primero que tienen que hacer es ir a google y poner gpa gameboy emulator i emulator poner abajo en aplicaciones darle para darle para abajo donde dice apps arriba darle para abajo buscar la de blanco ese que dice gameboy advance for bios 2.2.1 ok como pueden ver le dan para abajo le dan a donde dice cuadrito le dan ahí a bajar ok le dan para abajo le dejan lo dejan ahí buscan a ver si se está bajando le dan otra luego le dan ahí en la parte de abajo a bajar otra vez en la casilla que están abajo donde le salga esto le dan a instalar exactamente pues ahora vayan al teléfono en la parte de delante y vean si se está instalando ok como pueden ver se instaló cuando le saque este letrero vayan a settings tienen que darle que el dispositivo reconozca la aplicación vayan a settings vayan a general o general como pueden ver como pueden ver le dan para este lado donde dice profile aquí le damos a link azul luego le va a salir trust le dan a rojo para confiar y listo dentro de la aplicación regularmente van a poder buscar los juegos directamente de la aplicación en la lupita vayan a la lupita pongan gameboy vengan a la lupita va a salir google le dan a gameboy ok ahora escribimos gameboy roms roms el primero que el primer link que le sale ahí en azul le dan a eso ponemos ponemos buscamos ahora uno que pertenezca a gameboy que diga gba vamos a buscar mario mario super mario les damos ahí como pueden ver tienen que buscar el link para bajar el juego le damos para abajo ok le damos para abajo como pueden ver le dan ahí download links mano izquierda como pueden ver están cerca de bajar el juego cuando lo aparece así le dan para abajo como pueden ver para que vean toda la información le dan arriba en ese link amarillo tienen que tener cuenta porque hay varios links ahora les damos a ese link que está ahí direct download como pueden ver le dan al link ahí arriba cuando automáticamente salga ese letrero denle a instalar y a salvar saliendo ese letrero le va a salir todo bien ahí se lo como pueden ver se bajó mirenlo ahí como se instaló va a salir así porque lo tengo de lado el teléfono solo normalmente para en el teléfono para que coja una mejor vista el juego se los recomiendo un juego bien bueno y le tengo otra manera yo sé que he bajado varios juegos de como jugar gameboy juego de gameboys y alguno después al tiempo como que la cierran es porque Apple cancela se da cuenta de estas aplicaciones y la manda a tumbar tengo un método para guardar los datos o los mundos por lo que vaya para que guardes eso y automáticamente la cuenta cerrándose o la aplicación no abriendo más como en algún momento pasa le voy a hacer algo para que usted grabe en su juego aunque la aplicación cuando vuelva a funcionar ya le va a salir donde usted grabó el juego con el método que le voy a enseñar ok ok amigos le dan salen el juego le dan a la esquinita mano izquierda a settings le dan todo para abajo le dan todo para abajo donde dice dropbox sync tiene que prender eso ya yo lo tenía prendido tiene que prender eso y permitirlo darle a low para permitirlo y sincronizarlo darle a aceptar y a abrir so tienen que ir para bajar dropbox tienen que ir a Apple Store y hacer su cuenta o darle con su email y su nombre para poder tener acceso a su juego aquí para que le aparezca tienen que ir a Apple Store y poner dropbox es azul la aplicación como pueden ver ok amigas y amigos eso fue todo denle like al video a compartir con sus amigos y hasta la próxima y hasta la próxima